No estamos trabajando, obviamente no podemos dar más información del despliegue que se hará por parte de la misma estrategia, pero estaremos reforzando por supuesto el tema de Guanajuato y agradecer a la federación como siempre el apoyo en estos temas. Manuel López Obrador decía hoy que el estado estaba descompuesto, Andrés Manuel López Obrador, que el estado estaba descompuesto y que bueno aquí se había registrado el 20% de los homicidios. Estamos trabajando junto con la federación, la verdad que es un tema que es responsable de los tres niveles de gobierno, yo siempre lo he dicho, aquí nadie se puede sustraer de la responsabilidad y nadie le puede echar la culpa a lo otro. Creo que tanto la federación, porque hay delitos del foro federal, como el estado, como los municipios, tenemos que entrarle de lleno a este tema, ¿no? ¿Está bueno? ¿Ustedes es confiado? No, 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 pues miren nomás este ejemplo, vean nomás lo que estamos aquí inaugurando, empresarios que siguen confiando, el 6 abre Toyota, la feria a reventar, creo que hasta lo de los 70 pesos quedó ya de lado, está lleno la feria, es decir, es un estado en marcha que produce, tenemos un problema domicilioso. ¿Estamos trabajando en la coordinación, gobernador? Estamos trabajando y esto es reacción, a ver, si ustedes se fijan hubo un día hasta que tuvimos solamente tres y luego se desató, es reacción de los operativos que hemos tenido, de los arrestos, hemos detenido más, casi 70 personas en los últimos cinco días.